Saludos mi gente, bienvenido una vez más al canal de Leyo En este video vamos a estar enseñándole como conseguir el daguero tipo En otras palabras, la cámara de foto de screenshot Que vas a poder tomar una captura de pantalla de tu propia aplicación De tu propio juego de Genshin Impact Así que nada mi gente, está ubicado en Liyue, como pueden ver aquí El NPC Tzu se llama, te da una misión En la cual tenemos que hacer una entrega de 3 fotos Para el que no sepa, las fotos se entregan en el mismo lugar de Liyue Aproximadamente 25 pies a partir del Tzu Están bien cerca, son 3 personajes, si no saben como conseguirlo Pueden acceder al apartado del inventario Buscan la foto, le dan leer y te van a enseñar la cara del jugador Que tienes que entregarle esta fotografía Pero nada, les voy a dejar este video aquí En el video van a apreciar todo exactamente A quienes se entregan, como se entregan Y que tienen que hacerlo Así que nada mi gente, les voy a dejar este video Veanlo completo y al final del video Si te gustó dale un like, suscríbete Y compártelo Así que nada mi gente, Leyo se despide Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!